Quiero dar la gracia y una enhorabuena por lo que Comeball ha hecho. Alejandro, ahora un día es muy fácil hablar bien de la VAR, es muy fácil creer en la VAR después del éxito que tuvimos en la Copa del Mundo el pasado verano en Rusia. Mucho más difícil ha sido tener confianza, coraje, creer que implementar la VAR como decidió Comeball, como decidió Alejandro en el marzo de 2017, si no me equivoco, para las semifinales y las finales de la Libertadores y la final de la Sudamericana. A ese tiempo no era tan fácil.